Música Bueno, tenemos aquí a los dos ex símbolos de la serie Me encanta súper adaptado tu personaje El tuyo es el dueño del bar, no sé, deberías igual saber tocar un poquito Sí, sí, estoy en ello, oye, mira Cantamos una canción Suena bien, que sí La serie, sí, sí No es spoiler, pero cantamos ¿En qué capítulo? Porque esto no lo hemos visto todavía Es un poco spoiler, pero bueno, no pasa nada Ahora no sé hasta qué punto me estáis troleando No, 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 sí, sí, sí Yo ni siquiera sé lo que es trolear ¿Qué es trolear? ¿Qué es trolear? ¿Qué es un yanket? ¿Qué es la vida? ¿Será que estáis cansadetes ya de tantas horas de plato? No, es que hacemos muchas secuencias Estamos en... Sargento, ¿puedo descansar? Sí, voy a descansar Estamos encantados de estar aquí Sí, 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 sí Sí, sí, muy contentos Esto está siendo apasionante Entonces, más que cansados, estamos un poco lanzados Sí Estamos un poquito ya de... Estamos que nos tiramos ya Sí, sí, sí Eso está bien, eso está bien Oye, nosotros hemos visto ya el primer y el segundo capítulo Me han chivado que vosotros también Sois un poquito... Bueno, tú no tanto, pero tú sí que es verdad que eres de los personajes que aporta un poco de humor a la serie Y el tuyo tiene un humor así también bastante ácido, pero... No puede aportar humor Pero bastante irónico, es un chaval bastante, ¿no? Sí Sí, este aporta humor también, aparte de líos, que es lo que más aporta Yo creo que aporto más líos que otra cosa Pero sí No, líos, digo jaleos, jaleos, o sea, problemas 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 Yo creo que un poco es el... ¿Cómo decir? El leitmotiv de la serie El contrastar todo el rato La vida es humor, es drama Son problemas Tienen muchos problemas Son muchas cosas que... Que es complicado Y yo creo que por eso estamos avanzando en las relaciones humanas, ¿no? Porque es que eso, pues risa, llanto Amor, desamor Todo está mezclado Todo Y misterio Bueno, sí, eso sobre todo Al final, una serie diaria Que, bueno, que al final es lo que conecta con una familia entera Con todos los públicos Pues un poco es lo que... La relación muestra de la vida misma Claro Sí, tiene que sentirte de alguna manera identificado O tener... Luego, ¿no? Cada uno tendrá su... Su parte, sus personajes en los que se sienten más identificados Que se parece más a lo que tú querrías ser A lo que tú eres Sí, pero de cualquier forma O sea, es evidente que en una serie pasan muchas, muchas, muchas cosas Todo el rato Cosa que en la vida no Pero claro, para eso están las series Para que pasen cosas que no pasan en la vida Bueno, la realidad a veces supera También es verdad Pero bueno, en 45 minutos Muy bien todo lo que ha pasado ¿Pero qué es lo que importa de eso? Pues en realidad lo que importa es ver cómo se van relacionando los personajes Cómo se van queriendo Cómo se van desqueriendo En fin Esa es la vida Oye, y al final en una serie de tan larga duración La gente conecta mucho con los personajes Pero también es verdad que a los que tienen que pillar manía Les pillan más manía todavía ¿Vosotros qué creéis que vais a aportar al público? Yo creo que, como decía David Dar las suficientes vueltas Todo, para que de repente estés aquí Y luego estés aquí Y luego estés ahí O sea, yo no creo que cojas ojeriza un personaje Y de repente ya sea Este ya es el malo Yo creo que no Que hay suficientes vericuetos Por los que pasan Es que eso O sea, perdóname Pero esto habla de Voy allá, toma allá castaña De una buena serie Cuando verdaderamente El malo no siempre es el malo Y hay durante una etapa de la serie Que dices Joder, ahora me cae muy bien Y perdóname No, no No, es que estaba pensando en Los riojanos Y dices Hasta los malos malos Pues te ríes con ellos O sea, de repente Puedes ser realmente graciosos Entonces cada uno dice Bueno, es el malo que al final cae bien O sea, bueno Está todo No está todo tan claro Sí, sí, sí Bueno chicos De todas formas Yo en los dos primeros capítulos Me habéis caído bien Sí, hombre Si os sirve saberlo Y espero que sea así Para todo el mundo Deseamos muchísimo ver la serie Y que guste a todo el mundo Como nos ha gustado a nosotros Así que os deseo lo mejor Mucha paciencia Y nada Que sigáis hasta ahora Y espero que mejoréis Que mejor hemos sacado la guitarra Vale Muchas gracias Pero mejor Gracias Vale A vosotros Gracias ¡Suscríbete!